¿Cómo están queridos amiguitos? Esta noche vamos a recordar el cuarto mandamiento. Santiago, por favor, acompáñanos. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día del Eposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día del Eposo para Jehová tu Dios. No hagas en él habla alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en seis días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y deposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del Eposo y lo santificó. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día es el sábado. Es un día especial porque fue el único día en el cual Dios hizo una triple distinción. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. El libro de San Marcos capítulo 2 versículo 27 nos dice También les dijo El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Sí amiguitos, Dios en su amor y misericordia proveedió este día tan especial para ti y para mí porque en la semana a veces andamos en diferentes actividades y nos desgastan física y muchas veces emocionalmente. Querido amiguito y amiguita, por eso nos dice Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Por favor recuerda el sábado. Esta noche te invito a que disfrutes de esa bendición y te invito en este día santo a que renueves tus fuerzas para seguir con las luchas de la vida. Y con este mensajito les deseamos un feliz sábado.